Rusia avanza por los territorios ocupados en Ucrania con todo su poder de destrucción y el acompañamiento de peculiares soldados. Son las Fuerzas Armadas de Corea del Norte que se sumaron a las filas de Vladimir Putin en un esfuerzo por acabar con Occidente. Los cadáveres que van quedando a su paso no llevan únicamente la bandera ucraniana, sino una con barras y estrellas. Esto solo puede significar que Kiev finalmente recibió a las temibles tropas de Estados Unidos. A los envíos de armamento y apoyo económico, Joe Biden y Volodymyr Zelensky sumaron hombres altamente entrenados en batalla. Ahora el país invadido se encuentra defendido por la mayor potencia militar del mundo y la guerra acaba de alcanzar un nivel inimaginado. Las muertes se multiplican y las ciudades arden en llamas. Eso es simplemente el comienzo de una sanguinaria contienda que podría desatarse si estadounidenses y norcoreanos ingresan al conflicto entre vecinos. Claramente nada de esto ha pasado, pero desde Mundo Bélico analizaremos las posibilidades de que suceda, el aumento de las tensiones que podrían provocarlo y cómo sería el resultado de un enfrentamiento con todos estos actores. ¿Estás listo? Porque aquí vamos. Lo que acabamos de ver es a un soldado estadounidense que ha decidido involucrarse en la guerra entre Rusia y Ucrania como voluntario. Su caso es como el de muchos otros combatientes que han tomado partido en esta contienda que se inició el 24 de febrero de 2022, luego de que Moscú decidiera invadir a su país vecino con la excusa de defender a comunidades prorrusas de grupos nacionalistas extremos. Pero el hecho de que este militar de Estados Unidos haya tenido la iniciativa de llegar a territorio ucraniano y sumarse a la defensa de las diferentes ciudades no quiere decir que las naciones que se convirtieron en aliadas de Kiev estén enviando tropas a la guerra, ya que eso significaría ser decididamente parte del conflicto. Es precisamente esto lo que genera preocupación respecto de cuánto puede llegar a escalar la contienda a nivel global, ya que si una potencia militar como los norteamericanos ingresara a la batalla obligaría a muchos socios a tener que sumarse. Mientras tanto, del otro bando podrían asomar los enemigos más poderosos de Occidente, como el caso de China uniéndose a los rusos. Con miles de millones de dólares en material bélico que Washington y otros miembros de la OTAN han enviado a Ucrania hasta el momento, la línea sobre la participación es demasiado fina. Y es por esa razón que una gran cantidad de naciones busca con apuro un acuerdo de paz. Una cumbre internacional respaldada por Kiev reunió a más de 100 países y organizaciones a mediados de junio de 2024, con el objetivo de conseguir apoyo para la visión de Zelensky, que exige una pacífica retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano. Sin embargo, Putin no se demoró en rechazar esos esfuerzos antes de ofrecer sus propias condiciones para la paz, que incluye la retirada de las fuerzas locales de cuatro regiones parcialmente ocupadas por Moscú y que Kiev renuncia a su intento de unirse a la OTAN. Un hecho que Ucrania y sus aliados consideran imposible. Las dos posturas se encuentran muy alejadas y no parece haber más opción que batallar hasta derrotar al oponente en el campo. Pero los ucranianos saben que es muy difícil conseguir una victoria de ese tipo sin ayuda. Ante esto, el líder ruso advirtió públicamente a cualquiera que piense en unirse al conflicto. Lo que llama la atención es que a pesar de criticar y amenazar a los países que han brindado ayuda a Ucrania, Rusia también recibe apoyo. Luego de una intensa etapa de ataques, en la que gran parte de su arsenal se vio diezmado, ha crecido la cantidad de material bélico utilizado por el Kremlin, pero fabricado en otro lugar. Un ejemplo que se ha visto mucho es el de los drones iraníes Shahid-136, responsables de feroces bombardeos. Sin embargo, no ha sido el único caso. En enero de 2024, una joven inspectora de armas ucraniana llamada Kristina Kimachuk se enteró de que un misil de aspecto inusual se había estrellado contra un edificio en la ciudad de Yarkiv. Comenzó a llamar a sus contactos en el ejército desesperada por analizarlo. En una semana tenía frente a ella los fragmentos del proyectil en un lugar seguro de la capital. Empezó a desmontarlo y a fotografiar cada pieza, incluidos los tornillos y los chips de computadora, que eran más pequeños que sus uñas. Casi de inmediato se dio cuenta de que no se trataba de un misil ruso, pero tenía que demostrarlo. Escondida en medio del desorden de metal y cables, Kimachuk vio un pequeño símbolo del alfabeto coreano. Luego se topó con un detalle más revelador. El número 112 había sido estampado en partes de la carcasa. Esto corresponde al año 2023, en el calendario de Corea del Norte. De esa forma, se dio cuenta de que estaba ante la primera prueba contundente de que sus enemigos se encontraban utilizando armas norcoreanas para atacar el país. Habíamos oído que habían entregado algunas armas a Rusia, pero pude verlas, tocarlas e investigarlas como nadie había podido hacerlo antes. Fue muy emocionante, relató la mujer. Desde entonces, el ejército ucraniano dice que Rusia ha disparado decenas de misiles que provienen del país asiático hacia su territorio. Además aseguran que estos han matado al menos a 24 personas y herido a más de 70. A pesar de todos los rumores recientes que dicen que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se prepara para iniciar una guerra nuclear, la amenaza más inmediata es ahora la capacidad de esta nación de alimentar las guerras existentes y la inestabilidad global. Sobre todo porque ha expresado abiertamente su alianza con Rusia y su apoyo a esta contienda. Desde el otro lado del mundo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo a los legisladores de su país que el suministro de municiones y misiles norcoreanos, así como los drones iraníes, habían permitido a las fuerzas rusas volver a levantarse luego de sufrir duras pérdidas en la batalla. Según los informes que dieron a conocer aliados de los norteamericanos en Asia, entre agosto de 2023 y febrero de 2024, Pyongyang envió alrededor de 6.700 contenedores a Rusia, que podían albergar alrededor de 3 millones de proyectiles de artillería de 152 milímetros o más de 500.000 proyectiles de lanzadores múltiples de cohetes de 122 milímetros. Estos son capaces de causar un enorme daño en infraestructura sensible en suelo ucraniano y provocar una gran cantidad de bajas para continuar con el plan de conquista ruso. Si bien tanto Moscú como las autoridades en Corea del Norte han negado tales transferencias de armas, incluso calificándolas como absurdas, en Estados Unidos lo dan por hecho. Esta podría ser razón suficiente para que Washington decidiera intervenir con sus soldados, para poner orden en el campo de combate y arrasar con los hombres de Putin. Pero antes de llegar a esa instancia, prefieren agotar todas las etapas. Lo que quiere decir el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, es que más allá de tener certeza sobre el uso de armamento norcoreano para el conflicto en suelo ucraniano, Estados Unidos pretende que todo permanezca de la misma manera sin mayor intervención de su parte. No obstante, una visita histórica de Vladimir Putin puede cambiarlo todo. El presidente ruso aterrizó en Corea del Norte en junio de 2024, lo que significó su primer viaje al país desde el año 2000, cuando se reunió con Kim Jong-il, padre del actual líder. Esta inusual visita tras más de dos décadas es una clara señal del profundo alineamiento de los dos países y la necesidad de Moscú de obtener apoyo armamentístico de Pyongyang para sostener su intervención en Ucrania. A pesar de que Corea del Norte es una de las sociedades más empobrecidas del mundo, tiene un bien que ha facilitado la floreciente amistad entre Putin y Kim Jong-un, el equipo militar. Cuando se reunieron en la ciudad rusa de Vladivostok, ambos acordaron un convenio mediante el cual Rusia compartía conocimientos tecnológicos para ayudar al programa espacial norcoreano, a cambio de municiones y armas para su uso en la guerra. Si bien el Kremlin ha calificado de absurdos los informes sobre este trato, las pruebas sobre la utilización de misiles balísticos en diferentes posiciones ucranianas acabaron con el misterio. Ahora bien, dejando a un lado las armas, Corea tiene una lucrativa industria exportadora de recursos humanos, con trabajadores enviados al extranjero para ganar divisas muy necesarias para el régimen. Rusia no parece ser la excepción, y es por eso que sus funcionarios han discutido la posibilidad de avanzar en acuerdos políticos para emplear entre 20.000 y 50.000 personas. Esto no sería una novedad, ya que en 2022 el embajador ruso en Pyongyang, Alexander Matsegora, dijo que se podría desplegar a norcoreanos para reconstruir la infraestructura en las regiones ocupadas de Ucrania. Y eso podría ser solo la excusa para llevarlos al lugar y luego poner un rifle en sus manos, listos para asesinar al enemigo. De pronto, el Kremlin podría sumar a un aliado necesario y leal para una batalla que no solo mira hacia su vecino, sino también hacia todo Occidente. Rusia y el KNDR, muchas veces, связan con la paz y la bondad de la paz y la bondad de la paz. La cooperación entre nuestros países se basa en el concepto de la igualdad, de la confianza, de la confianza, de la confianza, de la confianza, de la confianza y de la confianza. Como hemos visto, una de las alianzas se encuentra prácticamente lista para combatir en el campo de batalla. Por eso es momento de analizar la situación de sus oponentes y así descubrir quién saldrá victorioso. Durante largo tiempo, Volodymyr Zelensky ha expresado la necesidad de que su país reciba apoyo internacional para hacerle frente a la invasión rusa. Quien encabezó esa campaña desde el primer momento fue Estados Unidos, que invirtió miles de millones en ayuda militar y convocó a otros aliados a contribuir con armamento clave para la contienda. Un nuevo pedido urgente del presidente ucraniano por sistemas de defensa aérea adicionales para proteger a su territorio de los bombardeos del Kremlin nuevamente tuvo respuesta de los norteamericanos. Joe Biden se comprometió a realizar los arreglos para que se entreguen 5 Patriot, uno de los mejores sistemas antiaéreos de fabricación estadounidense. Pero además, en la cumbre anual del G7 llevado a cabo en Italia, el mandatario llamó a los países que forman parte de este foro político internacional a fortalecer las capacidades de disuasión de Ucrania. De esta manera, Estados Unidos y los países europeos acordaron aprovechar los intereses y los ingresos de las sanciones a Moscú por la invasión para otorgar un nuevo paquete de préstamos de 50 mil millones de dólares para Kiev. Tal como informaron, Ucrania podrá gastar el dinero en varias áreas, incluidas las necesidades militares, económicas, humanitarias y de reconstrucción. No obstante, eso no es todo. Biden y Zelensky también firmaron un pacto de seguridad por 10 años, que incluye el compromiso de Estados Unidos de trabajar con el Congreso en una fuente de financiación sostenible para el futuro. Así fue como el presidente norteamericano elogió a su par de Ucrania y brindó su completo apoyo. Y la forma en que estás estando y estando y estando en Kharkiv, y estás demostrando una vez más que las personas que no pueden y no podrán y no podrán revertirlo. Y te aseguro que los Estados Unidos estarán con vosotros. Si has dicho eso durante este debate, continúo a decir que los Estados Unidos estarán con vosotros. De todas maneras, hasta el momento el acuerdo no compromete directamente a las tropas estadounidenses en la defensa de Ucrania contra Rusia. Esa es una línea roja trazada por Biden, que no quiere que su país se vea arrastrado a un conflicto directo con Moscú, quien cuenta con armas nucleares. Pareciera que ese es el límite de los estadounidenses, quienes también han expresado su intención de una salida pacífica de la guerra, más allá de culpar al Kremlin por lo ocurrido. A pesar de la visión expresada por Biden, un acuerdo de paz sin lucha no parece la solución más próxima al conflicto. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría si rusos y norcoreanos comienzan a combatir unidos contra las fuerzas ucranianas? Esta acción de Moscú sería el primer paso para conocer la reacción que puede tener Occidente. Y en caso de que no existiera una respuesta, también podría entenderse como una invitación a seguir tirando de la cuerda y construir una alianza cada vez mayor para ir detrás de Estados Unidos. Ante esto, Washington deberá contraatacar, y no tendrá más opción que hacerlo a lo grande. Con el arsenal de Rusia reducido luego de más de dos años de guerra, la cooperación de Corea del Norte servirá para mantener el asedio con bombardeos en varias ciudades ucranianas. El problema es que los norteamericanos llegarían con muchos más sistemas antiaéreos y una gran cantidad de armamento que pondrá a sus rivales a la defensiva. La tecnología militar de Estados Unidos es muy superior a la de los asiáticos, e incluso podría doblegar a la rusa, que ha demostrado varias fallas en el campo de batalla. Un ejemplo de ello es la pérdida de numerosos tanques como los T-90, presentado entre los mejores del mundo, pero cayendo ante simples drones ucranianos o misiles disparados desde el hombro de los soldados. Las tropas estadounidenses también serán clave. Algunos de los hombres mejor preparados del planeta y en perfecto estado se enfrentarán a combatientes de reserva y con poco entrenamiento, que fueron lanzados a la batalla luego de las grandes caídas sufridas por las fuerzas rusas. Finalmente, los cazas y bombarderos invisibles de Washington darían el golpe final. Los americanos cuentan con los mejores aviones furtivos y podrán atacar blancos estratégicos dentro del territorio de Rusia. Al vulnerar esa barrera, la guerra estará definitivamente perdida para Vladimir Putin, que tendrá una última carta por jugar. Las armas nucleares. Si Moscú se decide a utilizar misiles balísticos intercontinentales, podría acabar con ciudades enteras al otro lado del mundo. Pero rápidamente Estados Unidos pondrá en marcha sus propios proyectiles. Definitivamente esa es una contienda que nadie ganará. Los destrozos serían incalculables y el planeta no volvería a ser el mismo. ¿Crees que alguno de los contrincantes se atrevería a comenzar una batalla nuclear? En ese caso, ¿quién piensas que ganaría? Ahora sí, luego de haber conocido las posibilidades de un conflicto entre ambos bandos y dejarte esta pregunta para que nos compartas tu opinión, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!